¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues ¿qué creen? Que el día de hoy les voy a contar cómo me fue con el cumpleaños de mi hijo. Ese fue su cumpleaños, fue hace 15 días. La verdad que, bueno, le hice yo su cumpleaños en lo que fue en la escuela. Y bueno, mi hijo se la pasó súper bien y aparte después le hice otro cumpleaños, lo que es en la casa de su abuelita. Lo que pasa es que mi casa es muy pequeña, entonces nada más iba a invitar a unos cuantos amiguitos y pues era más como que familiar la fiestecita, ¿no? Y ya después del domingo pues me lo llevé a otro lugar que es como para que jueguen los niños donde hay muchos juegos y demás. Y bueno, aquí el festejado creo que les dan como que un pastelito, algo así. Y bueno, pues fui con otro amiguito, creo que es su mejor amigo de la escuela con la que va él y se la pasó muy padre, la verdad, ¿eh? Y bueno, todavía tuvo otro cumpleaños porque resulta ser que una de mis clientas que me compra muchos productos de Betterwear y de Abonacy, también se hizo muy amiga de su hijo. Se hizo muy amigo de su hijo y bueno, los había invitado pero ellos no podían ir porque tenían otros compromisos. Entonces bueno, me dijo, no, pues ¿qué te parece si vienes a la casa tal día y este Sergio le quiere dar un pastelito y un regalito? Dicimos, ah, bueno, pues. Entonces como yo iba a entregarle unas cosas que me pidió de Betterwear, pues aprovechamos, ¿no? Y bueno, pues ya fuimos. Y bueno, este día resulta ser que se me ponchan la llanta porque como fui por los productos de Betterwear, me quedé a ver con ella aquí en lo que es en Boulevard Juárez. Entonces como mi marido me iba a acompañar, pues le dije, bueno, acompáñame y vamos, este, ya le dije cómo era todo nuestro recorrido. Entonces ya fuimos. Entonces a la hora de estacionarse, como que se orilló mucho la banqueta y resulta ser que había una varilla salida. Entonces, pues, ¿qué creen que se ponchó la llanta? Entonces sí, como que nosotros hubo fules. Bueno, para no serse la estás cansada, tan cansada, pues ya mi marido tuvo que hacer todo el relajo que es para hacer de una llanta, pero resulta ser que me hizo falta lo que es el dado de seguridad. Todos los carros Chevy, no sé, algunos modelos, yo no sabía eso. Tienen como que una llave de seguridad para quitar una llanta, una llave de las llantas, una tuerca. Entonces a la hora de, mi marido, ahora sí que destornilló tres tornillos, pero le faltaba uno y de ese tornillo, pues no se podía hacer con él. Con la llave de cruz no se podía. Entonces necesitamos ese dado. Entonces resulta ser que, pues, no lo tenía. Y resulta ser que, pues, el que lo tenía era mi hermano. Lo que pasa es que hace tiempo llevé a que me hiciera mi hermano lo que es el servicio de frenos y, pues, allá lo dejé y no lo guardé. Ahora sí que son detallitos que luego a uno se le pasan y no les da uno tanta importancia. Entonces, pues, bueno, imagínense. Ya total que le hablo a mi hermano. Ya mi hermano me va y me auxilia, pero resulta ser que se trae esa herramienta y, pues, no trajo el dado. Entonces regresó para ver qué otro material podía traer para poder desaflojar lo que es ese tornillo. Y ya llegando a la casa, pues, bueno, dice que él ya nos iba a traer ese dado. No se lo iba a traer, pero como que algo le decía, llévatelo. Y, bueno, se lo llevó. Y ya cuando llegó aquí a donde estábamos, este, donde nos quedamos con la llanta ponchada, pues, ya llegó y él nos hizo a favor de, con ese dado, pues, ya se pudo abrir el, quitar la llanta. Entonces, así como que, uff. Y ya está mi hermano, me dice, no, pues, si quieres, llévatelo. Bueno, ahorita les voy a enseñar el video, van a verlo. Entonces, bueno, al final de cuentas, ese tornillo era el mío. Entonces, pues, bueno, ya. Ya, ahora sí que ya le voy a poner más atención a esos detallitos que son llavecitas que uno cree que hay, no, pues, no me van a servir y sí. Y sí me sirvió bastante y, bueno. Y, bueno, ya de ahí, pues, ya nos fuimos con mi amiga. Ya estuvimos ahí un ratito con este niño. Le regaló una, le regaló un reloj de Batman, un despertador muy bonito. Y, bueno, pues, me dijo otra vez contento y dijo, bueno, ahora sí que tuvo su maratón de cumpleaños. Y, bueno, chicos, pues, entonces, si me esperan ahorita, les voy a enseñar esos videítos. Y, bueno, ¿qué creen? Que hoy también fui a entregar lo que son unos jabones. Ya, cada día me están pidiendo más jabones. Y lo más padre es que mucha gente que ya los usó y les ha gustado y, pues, han vuelto, me han estado volviendo a hacer pedido. Y, pues, bueno, los invito a los que no han probado el jabón, pruébenlo. La verdad que es un jabón muy... Es natural, no te crea ninguna alergia. Y, bueno, les voy a decir más o menos. Y, bueno, chicos, pues, eso es todo para este video. Y espero no tardarme tanto en el próximo. Y, bueno, pues, estamos en contacto y nos vemos. Chicos, pues, les enseño. Ya fui por las pizzas que vamos a dar aquí en la escuela, miren. Chicos, pues, como ven, yo ya llegué aquí a la escuela de mi hijo. Y, bueno, pues, ¿qué creen? Que estoy esperando a que venga mi marido con el pastel. Y, bueno, lo que estoy esperando aquí, fíjense, qué padre, ¿no? Lo que estoy esperando, he visto que han llegado dos papás a dejarles a sus hijos el regalo que es para mi hijo. Así como que dije, ay, bien, qué buen detalle, ¿no? Mi hijo, pues, sí se va a poner bien contento. Y, pues, bueno, a ver qué tal mucho tiempo. Veía con una amiga que ella, pues, se emocionaba. De repente, le digo, ¿qué? ¿Por qué estás bien apurada? Ella, pues, ya tenía hijos. Me decía, no, es que es el cumpleaños de mi hija y que le voy a hacer el cumpleaños ahí en la escuela y que no sé qué. Y dije, ah, pues, qué padre. Y yo, la verdad, allá a él, pues, no se le había ocurrido hacersela aquí en la escuela. Pero este año, pues, sí, por cuestiones de que no le voy a hacer fiesta, pues, en grande con todos sus amigos, pues, decidimos, aparte es el último año que va a estar aquí en esta escuela, entonces decidimos, pues, hacerlo aquí. Y vamos a ver qué tal. Porque nada más nos dejan entrar lo que es al papá y a la mamá para, pues, atender a los niños, ¿no? Darles de comer, darles el pastel, darles el refresco, dar las colaciones y, pues, bueno, vamos a ver qué tal. ¿Dónde mi hijo? Aquí está lo que le vamos a dar del día de cinco años. Pero ya él, ¿de qué lado? Y la vela, y la vela. Y aquí está lo que le vamos a dar del día de cinco años. Y aquí está lo que le vamos a dar del día de cinco años. Y aquí está lo que le vamos a dar del día de cinco años. ¡La, la, la, la! ¡Bravo! ¡Listo! ¡Bravo! Pues estos son todos los hermanos que recibió mi hijo Dice la escuela de todos sus compañeritos Hoy por ser el día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, ya él despierta Y dirá que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Arabao! 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 ¡Ya él! ¡Ya él! ¡Ra! 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 Con cuidado, con cuidado aquí Con cuidado A ver, a ver qué es que es ¡Ay! ¡Mira cómo te veía mi hijo! ¡Mira hijo! ¡Qué es bonito! Míralo hijo, míralo ¿Qué es? Un pingüino Para que no... Un pingüino Oye, está bien bonito ya él No, primero hay que comer y luego viene el pastel hijo Dale, dale, come primero Tú come ¿Estás contento? Sí Una, dos, tres ¡Jálale fuerte ya él! ¡Ah! ¡Mi modo! Dale, que sigue Para atrás, ahorita Vuelve no pasar Dale, fórmate Fórmate Pero tengo otra vez la oportunidad Sí, tienes ahorita Pero tengo que caminar ¡Jálale! ¡Venga! ¡Agua! ¡Dos, cuatro! ¡Ya! 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 ¡Ya él! 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 ¡Suscríbete! ¡Hátale! ¡Bravo! Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser día de tu santo, las cantamos a ti. Tú, despierta, ya él despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues como pueden ver ya está súper divertido en este lugar que se llama la Casa de los Gurus. Está muy bonito este lugar. Hola, ¿no? ¿Cómo está todo? Chicos, pues como pueden ver mi hijo se está súper divirtiendo en este lugar que se llama la Casa de los Gurus. Y pues está súper contento. La verdad que esta vez decidimos no hacerle una fiesta tan grande y mejor invitar a sus mejores amigos. Y pues bueno, vamos a seguir aquí divirtiéndonos con ya él. ¡Guau, amigo! ¡Guau, amigo! Así es como se ve la entrada del salario. Pues ahora vamos a llevar allá el aquisitón de la moto. La típica sentada en el currito. ¡Guau, amigo! ¡Guau, amigo! ¡Guau, amigo! ¡Guau, amigo! Aquí vamos. Prácticamente estamos llegando al lugar a donde nosotros siempre venimos caminando. Y bueno, miren, aquí hay muchos locales donde hay comida. Y ahorita... Y ahorita... Y ahorita... Y ahorita vamos a mirar esto. ¿Cuánto horadito? 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 Los horaditos. ¡Ay, qué rico! Miren, como pueden ver... ¡Pruébalo! Hay muchas comidas de panabazos. ¡Pruébalo! La pilla va bien cansado y ya se quitó su gorro y todo su escenario. Esa gira es... Es ricos, miren. Y también hay ponche, champinas. ¡Oh, qué rico! También hay muchos lugares que son panaderías. Mira, Mayra, estamos en el lugar donde te gusta venir a comer tacos. Mira, de lo que te pierdes. No. Ahí van los tacos, Mayra. Dale. Mira, Mayra, venía, salud tuya. Voy a comerme los ricos caquitos al pastor. Con una deliciosa coca. Bueno, chicos, ¿qué creen? Que nos quedamos aquí en la calle con la llanta ponchada. Y pues íbamos en una fiesta que le iban a hacer a Yael un amiguito. Y yo pido en todas las vamos caminando. Estábamos un poco atrasados. No, hijo, hay que ver cómo arreglamos este problema. No podemos dejar aquí el carro, hijo. Bueno, pero vamos a ver cómo lo arreglamos este problema. Y luego me falta la cochina llave del candado para dar la llanta. No podemos dejar aquí el sandboard porque ya él, bueno, pues tuvo ganas de venir al baño y vine aprovechando que estoy aquí cerca de la llanta ponchando. Y pues estamos arreglando la llanta que prácticamente porque nos echamos de reversa y resulta ser que en la banqueta hay un clavo. Entonces ese fue el que ocasionó que se me ponchara la llanta. ¡Mamá, yo te vine! Bueno, pues definitivamente este no es nuestro viernes de suerte porque, bueno, desgraciadamente teníamos un plan y ya se nos hizo demasiado tarde, entonces vamos a llegar. Esperemos se arregle el problema con... Estoy esperando a mi hermano que me apoye para poder sacar la llanta porque resulta ser que no encuentro lo que es la llave de seguridad para poder quitar. Mi marido ya inició, va a hacer todo lo que es el cambio, pero por falta de esa llave, pues no la pudo cambiar. Entonces, pues ahora sí que tuve que la dar a mi hermano. Ya por fin ya llegó la solución y ahora sí ya van a poder cambiarme la llanta. ¿La que tres cuesta? Gracias. ¿Cuánto crees que me cueste el dado ese? Y si ese le queda, llévate ese. Ah, perfecto. Ese no tiene dueño. Ah, bien, pues ya estás. Parece que es ese, güey. Sí es ese, ya me acordé. ¿Es ese? Sí. Es ese. Es ese. Ay, ¿qué creen chicos? Que resulta ser que la llave de seguridad la dejé allá con mi hermano y lo bueno, lo bueno, miren. Ay, Dios santo. Ahí está ya. Ay, ya por fin. No le hizo, le agarró del lado entonces. Ah, acá está. No, mira, ahí está allá abajo. Sí, ahí está otro más salido, mira. Allá abajo, güey. Y el tornillo. ¿Ya viste? Ya lo vi ya. Aquí está, irá. No, o sea, ahí fue lo que ocasionó el cochino tornillo que está salida sobre la banqueta. Ah, es una varilla que está salida sobre la banqueta. Desde que ahora le estoy diciendo que es una varilla y ahora está. Perdón, un tornillo. Ahora sí que ojalá vengan las... Sí, esa y la funda. Ya quedó hijo. ¿Pero usted así va a quedar de fia? No, así, esa era la llanta. Tenemos que cambiar esta llanta, hijo, que me la arreglen. ¿Será que no era así? No, vamos a que esta la banqueta es de refacción, hijo. Si te das cuenta es diferente a las otras llantas. A ver este, güey. Checamelo. Que moto. Entonces tenemos que irnos hasta allá. Tenemos que irnos hasta allá. ¿Ves un tesón? Mirad, mirad. Merechito, güey. Está allá. Bueno, pues ya quedó esto. Aparentemente Pedro se está cerca en la llanta de refacción. Le hace falta aire. Entonces tuvimos que venir ahorita a la gasolinera para llenarle y checar la... Checar lo de la presión de la llanta y bueno, inflarla un poquito. Ya, ya el Eduardo le está volviendo a celebrar aquí a un amiguito. Sale. Sale, hijo. A ver, empiezan. Espérate. Estas son. Ahora sí. Ya, ¿qué tal si quitamos uno así? Así, mira, así la quitas. Yo sí lo atrevo. Venimos. No, no, no. Yael, tranquilo. Venimos. Venimos a cantar. Que le sople. ¿Quierta si la juntamos antes? Que le sople. Ya, que le sople. Sople. Que le sople. Que le sople. Uy, pura babota Ya A ver Cuidado Que de muerda Que de muerda No, yo estoy en este lado filmando Los dos Una, dos, tres A ver, voltea Perfecto Que rico Bravo Ya por sus seis años de Yael y gracias A la señorita Trini Y al joven Sergio Sergio, bravo A ver, esperenme tiempo Bravo Córtenlo Fuerte Listo, ya Ya, ya, ya Con eso, ya